Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses capítulo 5, versículos de 1 al 6 y del 9 al 11. En lo referente al tiempo y a las circunstancias no necesitáis, hermanos, que os escriba. Sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo, paz y seguridad, entonces, de improviso, les sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no podrán escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, para que ese día no os sorprenda como un ladrón. Porque todos sois hijos de la luz e hijos del día, no lo sois de la noche ni de las tinieblas. Así, pues, no durmamos como los demás, sino estemos vigilantes y despejados. Porque Dios no nos ha destinado al castigo, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que, despiertos o dormidos, vivamos con Él. Por eso, animaos mutuamente y ayudaos unos a otros a crecer, como ya lo hacéis. Palabra de Dios Salmo del día de hoy Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. El Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré. El Señor es la defensa de mi vida, quien me hará temblar. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 4, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados se enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar a voces, ¿Qué quieres de nosotros? ¿Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó, cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos, ¿qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos, y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos sumergimos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 31 al 37, donde se revela un momento extraordinario en el ministerio de Jesús. Después de enseñar con autoridad en Cafarnaún, una ciudad en Galilea, Jesús realiza un poderoso acto de liberación al expulsar a un demonio de un hombre en la sinagoga. Este impactante pasaje no sólo destaca la autoridad y el poder inherentes a la palabra de Jesús, sino que también nos presenta la reacción asombrada de la gente ante sus acciones milagrosas. El descenso de Jesús a Cafarnaún marca un cambio de escenario en su ministerio, llevando su enseñanza a esta ciudad en Galilea. La singularidad de su enseñanza se destaca, diferenciándose notablemente de la de los escribas y fariseos. Jesús no sólo comunica conocimiento, sino que su palabra lleva consigo una autoridad que deja a la gente asombrada y maravillada. Este aspecto distintivo de su ministerio resalta la verdad incontestable de sus palabras, revelando la autenticidad de su mensaje divino. El relato continúa al introducir la escena en la sinagoga, donde Jesús, en medio de su enseñanza, se encuentra con un hombre poseído por un demonio. La acción liberadora de Jesús al expulsar al demonio revela no sólo su autoridad sobre las fuerzas espirituales malignas, sino también su compasión por aquellos que sufren. La reacción asombrada de la multitud ante este milagro evidencia la magnitud del poder divino presente en Jesús, suscitando una profunda admiración entre quienes presencian este evento extraordinario. El demonio, al salir, arroja al hombre por tierra en medio de la gente, pero gracias a la misericordia de Jesús, el hombre no sufre daño alguno. Este inesperado episodio se convierte en una impactante manifestación del eterno conflicto entre el bien y el mal, donde la intervención divina emerge como la fuerza protectora que salvaguarda al ser humano de las garras de la oscuridad. En ese momento crítico, la multitud atónita observa como la figura diabólica se retira, derrotada por la presencia divina. La escena se vuelve un testimonio palpable del poder redentor de Jesús, capaz de liberar no sólo el cuerpo, sino también el alma, rescatándola de las sombras que amenazaban con consumirla. La caída del hombre al suelo simboliza la vulnerabilidad inherente de la humanidad frente a las fuerzas malignas que acechan en las sombras. No obstante, el gesto sublime de Jesús al extender su misericordia revela la luz que disipa la oscuridad, transformando la tragedia inminente en un acto de salvación. Este episodio trascendental se convierte en un recordatorio eterno de la compasión infinita de nuestro Señor. En lugar de castigar al hombre por su encuentro con el demonio, Jesús elige mostrar su amor incondicional, brindándole no sólo protección física, sino también una redención espiritual profunda. La liberación física y espiritual se entrelazan, manifestando el poder divino que va más allá de los límites terrenales. La reacción de la multitud, inicialmente llena de horror y sorpresa, se transforma en admiración y reverencia hacia Jesús. Este acto milagroso se convierte en un faro de esperanza para aquellos que presencian la intersección directa, entre lo divino y lo humano. La fe se fortalece en el corazón de la comunidad, al reconocer la capacidad transformadora de la gracia divina en medio de la adversidad. Así, el inicio y el final de esta narrativa mística permanecen inalterados, encapsulando la esencia de un milagro que resalta el poder y la compasión divina de nuestro Señor. En medio de la lucha entre la oscuridad y la luz, la misericordia de Jesús se erige como la fuerza que restaura y eleva al hombre caído, demostrando que, incluso en los momentos más oscuros, la gracia divina prevalece. La respuesta de la multitud es de estupefacción y asombro. ¿Comentan entre ellos? ¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos, y salen. Este impactante momento revela la naturaleza extraordinaria de la autoridad de Jesús, capaz de someter a las fuerzas espirituales oscuras con sólo pronunciar sus palabras. La noticia de este evento se propaga con rapidez por toda la comarca, convirtiéndose en un eco de la asombrosa capacidad de Jesús para vencer las fuerzas del mal y consolidando su reputación como un maestro dotado de autoridad divina. Este pasaje nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a la autoridad de Jesús en nuestras vidas. ¿Le permitimos que tenga la supremacía sobre nuestros pensamientos, palabras y acciones? ¿Reconocemos sinceramente su poder para liberarnos de las ataduras del pecado y el mal que nos rodean? Que este Evangelio nos inspire a acoger la autoridad de Jesús en nuestras vidas, a confiar en su palabra que posee el poder de liberarnos y transformarnos. En medio de las luchas cotidianas, que recordemos la capacidad redentora de su autoridad divina. Que podamos difundir las buenas noticias de su gracia y poder, llevando el mensaje de esperanza a todos los rincones de nuestra comarca y más allá.